Tratemos ahora un tema indignante. Escuchen bien, una niña de apenas 8 años narró a su padre como un tío supuestamente abusaba sexualmente de ella, pero para respiro de la menor el caso ya se ventila en los tribunales mientras expertos recomiendan a los padres velar por el comportamiento de sus hijos y estar alerta ante cualquier anomalía. Nuestra compañera Xiomara Brito nos narra su historia. El audio corresponde a una menor de 8 años quien describe cómo un tío abusa de su sexualidad. El padre de la infante grabó los audios en los que su hija confiesa aterrada que su tío la silenciaba mientras intentaba abusarla. Yo simplemente espero que se haga justicia, que el Ministerio Público tome carta en el asunto, que mire todas las evidencias que tenemos. He recibido reiteradas amenazas. Tengo también los testigos, que son los policías que fueron dentro del detacamento, que me dijeron que me iban a matar. Yo lo hago a ellos responsable, cualquier cosa que me pase, a Francisco Antonio de los Santos, a Daleni Mora, Madeline Mora y familiares. Este miércoles la Unidad de Atención de Violencia de Género y Delitos Sexuales conoce medida de coerción al tío de la menor, mientras su padre denuncia que ha recibido amenazas por parte de familiares del imputado. Ante indignantes casos, el psiquiatra Secundino Palacios exhorta a los padres a hablar con sus hijos sobre educación sexual y estar pendientes a su proceso de desarrollo para así detectar a tiempo cualquier síntoma de ansiedad en los hijos. Desde pequeñitos podemos educar a nuestras niñas, niños y adolescentes a que no se dejen tocar su cuerpo por personas extrañas y por nadie, que no sea papá o mamá. Ver en ellos también síntomas de ansiedad, como las palpitaciones, se me quiere salir el corazoncito, la tricotilomanía que se quitan el pelo y se lo comen, la unicofagia a comerse las uñas, enuresis nocturna que se hacen pipí en la cama. En los últimos días se han dado a conocer varios casos de presuntos abusos sexuales, como el de una menor de 11 años, quien lleva varios días desaparecida en el sector La Piña, Madre Vieja, en la provincia de San Cristóbal. También el de una joven de 13 años, quien fue abusada sexualmente por alguien que conoció en las redes sociales. La joven fue asistida por Ciudadanos, mientras se desangraba en un autobús de transporte público de Higüey, en la provincia de La Alta Gracia. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.